Aquí estás, ya no puedes detenerte, ¿dónde vas? Si estoy loco por tenerte, ¿cómo lo iba a saber? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te estoy besando De la manera en que te mueves así, yo te lo juro me voy a derretir Tú sabes que soy buena por más que yo te quiero y me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Yo no pido nada extraordinario, solo un hombre de verdad Que se tire por mi albarro, que cambie la bombilla y hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso Que la calle sea un príncipe, pero que mi cama sea salvaje y peligroso Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando De la manera en que te mueves así, yo te lo juro me voy a derretir Tú sabes que soy buena por más que yo te esquive y me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Enloquecer Aquí estás Ya no puedes detenerte